la gesta rioplatense ante las invasiones inglesas tras la derrota de la primera invasión inglesa la flota británica continuó en el río de la plata bloqueando los puertos de buenos aires montevideo y maldonado a la espera de refuerzos que habían solicitado a inglaterra el 29 de octubre 1400 hombres arribaron provenientes del cabo de buena esperanza y desembarcaron en maldonado y en la isla gorriti pese a la resistencia de los españoles la flota británica tomó el control de ambos enclaves los soldados que se rindieron fueron recluidos en la isla de lobos mientras que los ingleses se dirigieron a san carlos para aprovisionarse de víveres enterado de esta situación el cabildo de montevideo liderado por el gobernador pascual ruiz huidobro dispuso una fuerza al mando de agustina breu horta para desalojar a los ingleses el 6 de noviembre de 1806 se produjo el enfrentamiento tanto abreu como su segundo el capitán de dragones josé martínez resultaron muertos pero lograron rechazar a los invasores que regresaron a maldonado el 5 de enero de 1807 se inició el sitio de montevideo pese a que el cabildo de buenos aires envió una fuerza militar de auxilio no se pudo evitar que la ciudad cayera en manos de los invasores huidobro fue apresado y enviado a inglaterra casi al mismo tiempo que el cabildo de buenos aires dispuso la distitución de sobremonte por su inacción ante los sucesos el 7 de julio nuevos refuerzos ingleses desembarcaron en buenos aires y se produjo la defensa de la ciudad tras la cual los invasores se vieron obligados a capitular por iniciativa de martín de alzaga se incluyó una cláusula por la cual la rendición implicaba también el desalojo de la banda oriental así el 9 de septiembre las tropas británicas abandonaron montevideo esta gesta hermano a ambos pueblos y constituyó un antecedente de gran importancia de cara a la posterior independencia de la corona española 200 años de historias destacadas 200 años de historia memoria y derechos así el 10 de septiembre los hechos de la ciudad y los hechos de la ciudad y los hechos de la ciudad y los hechos de la ciudad para la